Una vez más les doy la bienvenida. Gracias por continuar estudiando con nosotros la Biblia libro por libro y verso por verso. Esta vez estamos estudiando la epístola de primera de Juan, pero antes de entrar al texto, en el estudio anterior vimos las tres razones por las que fue escrita esta carta y el día de hoy vamos a ver acerca de seis declaraciones falsas dentro del libro o la vida cristiana es más que una mera declaración. Mira lo que dice alguien. Hacia el año 100 después de Cristo había ocurrido ciertas cosas en la iglesia, sobre todo en una ciudad llamada Éfeso. Muchos de los miembros de la iglesia eran ya cristianos de la segunda o tercera generación. La ilusión de los primeros días había pasado y la gente había comenzado nada más a tener un cristianismo nominal, un cristianismo religioso. En los primeros días del cristianismo había gloria, mover del Espíritu Santo, evangelización, un deseo de santidad, un deseo de la predicación, etcétera. Pero de repente la tradición, el nominalismo, la costumbre había tomado el lugar del fuego del Espíritu Santo, de la pasión por los perdidos, de la pasión por la santidad. Y una de las consecuencias era que había miembros de la iglesia que encontraban los estándares que exigía el cristianismo como demasiado alto. O sea, no, qué aburrido que es el cristianismo, que por qué me piden que sea fiel a mi esposa, por qué me piden que debo ser fiel a Dios, por qué me dicen que lea la Biblia, por qué me dicen que ora. Entonces, ellos veían al cristianismo como algo exigente. Y cuando usted dio vemos el cristianismo como una carga, algo exigente, es porque realmente estamos viviendo más en la carne que en el espíritu. Y yo creo que la iglesia también en estos tiempos está viviendo momentos como esos, que muchos decimos ser cristianos, pero no somos cristianos. Y entonces esta enseñanza nos va a hablar acerca de las falsas declaraciones que podemos hacer como cristianos, o la vida cristiana es más que una declaración de fe. Entonces, veamos lo que dice aquí. La frase clave es, si nosotros decimos, o si alguno dice, se encuentran seis veces en esta epístola, y esas vamos a estudiar para hacernos un análisis de nuestra vida cristiana antes de entrar a estudiar este maravilloso libro. La clave de las frases son, si nosotros decimos, o si alguno dice. Entonces, veamos la primera falsa declaración que podemos hacer como cristianos. Dice, primera de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, porque es fácil decir, soy cristiano, voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Es fácil decir ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que está diciendo San Juan es que la vida cristiana es más que una declaración, más que palabras. Es algo hermoso decir que tenemos una relación y no una religión. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo una relación con Cristo y no una relación, una religión. Cuando decimos que tenemos comunión con Dios, y andamos en tinieblas, nos convertimos en mentirosos, hipócritas, y no practicamos la verdad, dice. Porque la verdad no solo tiene que ser hablada, sino vivida. La verdad tiene que verse en nuestras acciones. Efesios capítulo 5, verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí lo que está diciendo Pablo a los efesios es, cuidado con participar, cuidado con ser parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Marque la palabra infructuosa en su Biblia. ¿Qué significa eso? Compartir la opinión, sentimientos, acciones, costumbres, hábitos de otra persona. Es involucrarse y estar de acuerdo con ellos. Entonces, cuando participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, estamos diciendo, estamos de acuerdo nosotros también. Estamos de acuerdo con las cosas que ustedes hacen. La pregunta es, ¿tú participas en ese tipo de cosas? Porque si tú participas significa que estás de acuerdo. Y además si te involucras en las obras infructuosas de las tinieblas es porque quieres apoyar ese tipo de cosas. ¿En qué no debemos participar? ¿Con quién no debemos participar? Pablo deja bien claro con las obras infructuosas de las tinieblas. Las tinieblas trabajan duro y tienen sus obras nada más que son infructuosas. Ellos hacen muchas cosas, pero no tienen ningún valor para el crecimiento y el desarrollo personal. Entonces, no podemos apoyar algo que va contra nuestros principios, contra nuestros valores, contra nuestras creencias. No podemos participar y apoyar ese tipo de cosas. Y usted se pregunta, ¿cuáles son esas obras infructuosas de las tinieblas? Lo que Satanás propone, valiéndose de los hombres, es el estilo de vida equivocado, el cual sustituye a la verdad, al amor, a la santidad. Como ser nosotros no podemos apoyar el aborto, no podemos apoyar el divorcio, no podemos apoyar la violencia en la familia, no podemos apoyar la avaricia, la mentira, la injusticia, la corrupción. No podemos apoyar a cierto tipo de líderes nada más que por ser carismáticos y hablan bonito significa que van a cambiar el destino de una nación. Cuando nosotros conocemos que son hombres corruptos, hombres que toman malas decisiones, egoístas que piensan solo en ellos. Y por eso es lo que dice, si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si decimos que somos cristianos y andamos en las tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Mira lo que dice, ¿por qué no apoyar? Sencillo, mis amigos, ¿por qué no apoyar esas obras? Es infructuoso, o sea, es inútil, sin valor, no tiene contenido. Y mucha gente también que apoya cierto tipo de filosofías, creencias, etcétera. Hay un montón de gente que apoya el panteísmo, el evolucionismo, etcétera. Hay cierta gente que apoya cierto tipo de religiones y hasta la defiende, pero es infructuoso. Santiago 1.22 dice, pues, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si decimos que nos amamos a Dios y no hacemos las cosas que debe hacer un cristiano, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y no hay nada más triste que vivir engañándonos a nosotros mismos. Entonces, la segunda declaración dice, primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Es el gran engaño del hombre, ¿no? Es decir, es negar la raíz del pecado. Todos nacemos con pecados, amigo. Pero últimamente la filosofía humanista dice, el bien innato del hombre, la inocencia, que el hombre nace inocente. Déjeme decirle, usted no le enseña a pecar a un niño. Usted no le enseña a hacer lo malo a un niño. Usted constantemente está corrigiendo a un niño desde que comienza a gatear, caminar, a hablar. Bueno, muchas veces las palabras que salen de sus labios son obscenas. Usted dice, no digas eso. Entonces, nosotros hemos nacido en pecado. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo, no necesitamos de Cristo, no necesitamos de su obra, no necesitamos la Biblia, no necesitamos la salvación. El hombre que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo. O hay gente que dice, todo el mundo lo hace, etcétera. Yo soy buena gente. Mira lo que dice Hebreos, Salmos 51, 5. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos pecado. Es la verdad. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ocurrió una gran contaminación en todo el planeta. Que todos nacimos, heredamos su pecado. Es crónico, es hereditario. Y el único que puede transformar, limpiar este pecado es Jesús. Dice la Biblia en Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos somos herederos de esa decisión de Adán en el jardín del Edén. Si todos tenemos pecado, todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos un salvador. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuánta gente que vive engañándose y diciendo, yo no hice nada malo, todo el mundo lo hace, solo fue una mentirita, no, solo fui infiel una vez, solo le he golpeado a mi esposa unas cuatro veces, nada más robé a mi empresa unas cinco veces, pero hay gente que robó seis, yo copié en el examen, pero solo una vez. Entonces, andamos tratando de decir que no somos pecadores. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y, por lo tanto, todos necesitamos un salvador. Tercera declaración falsa que puede hacer un cristiano y estar viviendo en las tinieblas. Dice 1 Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero dijo, si decimos que no tenemos pecado. Eso es lo que dice, no, yo soy inocente, nunca he pecado. Aquí están los otros. Si decimos que no hemos pecado. Aquí están los que dicen que sí creen en el pecado, pero dice, pero ¿sabes qué? Yo no he pecado. Yo sí que no he pecado. Lo que dicen, no hemos pecado. Aquí están ellos. ¿Es usted uno de ese grupo? Hay personas que dicen, yo no he pecado. Este tipo de actitud es muy común. Un sinnúmero de personas no cree realmente que han pecado y hasta se ofenden cuando alguna vez alguien le dice, hermano, necesitas arrepentirte de tu chisme, de tu mentira, de tu lascivia, de la forma que estás viendo a las chicas, de tu aducción al alcohol, a las drogas. Ellos no ven eso como pecado. Entonces dicen, no, yo no he pecado. Hay gente que en vez de reconocer su pecado, justifica su pecado y echa la culpa a los demás. Tipo Adán, cuando estuvo en el jardín del Edén y el Señor dijo, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho? Él dijo, la mujer que me diste, ella es la culpable. Yo no pequé. Ella lo hizo. Eso es hereditario también, ¿no? De justificar nuestros pecados y de culpar a otras personas de los pecados. Por eso, si decimos que no hemos pecado, mis amigos, amigos, este es el momento de arrepentirnos. Solo piensa, medita en tu corazón, en tu mente. Recuerda de qué cosas te tienes que arrepentir. No justifiques, no culpes a otros. Ten la actitud de los discípulos en la última cena cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Cada uno de ellos dice que comenzó a decir a Jesús, ¿seré yo, Señor? Ese seré yo debería ser también una pregunta que nos hacemos y hacemos al Señor. ¿Seré yo el problema en este hogar? ¿Seré yo el problema en esta familia? ¿Seré yo el problema en esta sociedad? ¿Seré yo el problema en este trabajo, en esta compañía? ¿Seré yo el problema? Y quizás el Señor te puede mostrar, sí, por las decisiones que estás tomando, el estilo de vida que vives, la forma en que tratas a tu esposa, a tus hijos, la forma que piensas, la forma que alcanzas las cosas, necesitan ser corregidas. Entonces, no podemos decir que no hemos pecado, porque la Biblia dice, todos han pecado. Es muy peligroso esa actitud fariseica de decir que no hemos pecado. Y te leo Lucas capítulo 18, verso 9, dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y muchos tenemos esta actitud, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Imagínate, aquí está exaltando su propia justicia este hombre. Y dice, yo no soy como ellos, yo soy mejor que ellos. Imagínate, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos en el verso 13? Más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo se creía mejor que el publicano. Se estaba comparando con un nivel más bajo. Él tenía una mente mediocre. Él tenía un pensamiento limitante. En vez de mirar a alguien que vivía mejor que él. Y entonces se está comparando con alguien que vivía peor que él. Y es mucha de las personas, decimos y hacemos eso todos los días. Yo soy mejor que mi hermano. Yo no golpeo a mi esposa todos los días. Yo solo una vez a la semana nada más. Yo no le grito a mis hijos todos los días. De vez en cuando, pero les grito. Entonces nos comparamos con un nivel más bajo. Y déjenme decir, mis queridos amigos, si nosotros queremos crecer espiritualmente, nuestro modelo a seguir es Cristo. Él dijo, aprende de mí. Lo que está diciendo es, aprendan, vivan lo que yo soy, lo que yo hago. Entonces dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús nos está desafiando, no a mirar a los que están más abajo de nosotros, sino mirar hacia arriba para nuestro desarrollo personal. Y mientras más creces y más cerca estás de Dios y más te pareces a Cristo, no tendrás esta actitud de juzgar al adúltero, al mentiroso, al estafador. Tú te pondrás a ayudar a estas personas. Tú serás como el mentor, el maestro. Tú te convertirás en un ejemplo para ellos y dirás si se puede en vez de juzgarlos. Así es que tenga cuidado si usted está diciendo, si decimos que no hemos pecado. Si usted está diciendo que no ha pecado, está en graves problemas, analice su vida. Una vida sin ser analizada no es digna de ser vivida. Cuarta declaración, el que dice, yo le conozco. Hay gente que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces el Señor ha estado hablando de que la verdad no está en nosotros y la verdad no está en nosotros, la verdad no está en él? Aquí vemos que el Señor quiere obediencia más que conocimiento. ¿Qué significa esto? Obediencia más que conocimiento. Guardar los mandamientos implica dos cosas, mis queridos. Conocer los mandamientos y practicar los mandamientos. Conocer significa aquel que conoce la instrucción o el mandamiento no podrá llevarla a cabo. Si usted no conoce la Biblia, no podrá practicarla. Entonces, el conocimiento es importante para poder obedecer bien. Hay gente que solo tiene conocimiento, pero no quiere obedecer. ¿Cómo guardaremos lo que no sabemos? ¿Cómo podremos hacer lo que no sabemos? ¿Cómo podremos ser fieles a Dios si no leemos su palabra donde nos dice cómo ser fieles a Él? Guardar sus mandamientos no es solamente conocerlos, pero tampoco es menos que eso. Si usted quiere realmente obedecer a Dios, vivir para Dios, le recomiendo tomar un discipulado, estudiar más estos videos profundamente y decir cuál es mi responsabilidad como cristianos. Estudiamos en Primera de Tesalonicenses, el último capítulo, la responsabilidad de la iglesia. Puedes volver a ver ese video y decir ah, esa es mi responsabilidad. Puedes leer el libro de Gálatas, puedes leer el libro de Romanos y vas a ver muchas cosas que el Señor dice que nos, principios que nos ayudarán a crecer como cristianos. Tenemos que practicar, tenemos que cumplir, guardar sus mandamientos, no solamente conocerlos, sino también practicarlos, cumplirlos, vivirlos. Es lo que falta, una praxis de lo que conocemos los cristianos. Somos cristianos de teoría, de filosofía, de pensamiento, de palabra, pero ¿dónde está la acción? ¿Cuándo vamos a poner en práctica lo que sabemos? En el Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. El salmista dice, Señor, yo quiero que me des entendimiento en tu palabra porque yo quiero guardarla, pero también quiero cumplirla. Y por eso el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Entonces, el conocimiento y la obediencia a ese conocimiento son realmente la evidencia de un hombre que dice, o una mujer que dice que le conoce al Señor. Pero el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es muy peligroso. Lucas capítulo 12, verso 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es. Aquí están los mandamientos a cumplir. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué más? Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos que amar a Dios con nuestra mente. La próxima vez que vayas a la iglesia no olvides llevar tu cerebro. El cristianismo es una fe inteligente. No es una fe para bobos, para idiotas. No, es una fe inteligente. Gente preparada, que tiene conocimiento, discernimiento, que hace funcionar su cerebro. Dice, también con todo tu corazón, que le ponemos pasión, emoción. No vivimos amargados, no vivimos resentidos. Somos unas personas apasionadas por hacer las cosas de Dios. Inspiramos a los demás. Después, con toda tu alma, dice, ¿qué es lo que ponemos ahí? Ponemos la vida, el espíritu. El alma viene de la palabra Hebrea Nefesh, es respirar. Dios es como el aire que respiramos. Él es nuestra necesidad más profunda, más que el aire que respiramos. Es Dios así de necesario como el aire que respiras en tu vida. Después dice, con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? Acción. Entonces, inspiración, pero también un poquito de transpiración a la hora de servir, honrar al Señor. Muchas veces nosotros solo amamos al Señor de labios. Dice el Señor, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos, porque sus acciones no tienen inspiración, no tienen pasión. Después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que tienes que amarte un poquito a ti también. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ve, el guardar del mandamiento es amarte a ti. Cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, cuida lo que lees, cuida tu cuerpo, cuida tus relaciones, mima tu espíritu. A través de la lectura de la palabra de Dios. Muchas veces a la primera persona que descuidamos es a nosotros mismos. No te descuides a ti mismo. El amor a los demás, la forma en que amas a los demás se refleja en cómo tú te amas a ti mismo. Si eres resentido, grosero, envidioso, vengativo, probablemente no te amas tanto. Una persona que sí ama a sí mismo y ama a Dios de la manera que dice la palabra en este texto. Realmente es una persona con la que usted quiere vivir, caminar, porque inspira. Es una persona que realmente desafía ser mejor. Entonces, así como una espiritualidad fingida no conduce a la comunión, una obediencia fingida tampoco puede proporcionarnos un conocimiento íntimo de Dios. ¿Qué más dice? Número cinco. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, porque hay gente que dice, yo permanezco en el Señor. Y si ve cómo va subiendo el grado de nuestro desarrollo espiritual y personal, debe andar como Él anduvo. Primero de Juan 2.6. Cristo es más que un ejemplo. Cristo dice que debemos ser su ejemplo. La palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse. Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina. Dice, permanezcan en Él. La evidencia de que permanecemos en Cristo es que andaremos como Él anduvo. Y usted se hace la pregunta, ¿cómo anduvo Cristo? Le recomiendo leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted dice, ¿en serio? Sí, debe leer eso para saber cómo Él anduvo. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. ¿Y cómo anduvo Él? Miren lo que dice. Ejemplo, Él anduvo en amor. Jesús mostró mucho amor para con nosotros, porque dio su vida por nosotros. Anduvo en amor. Juan 15.13 dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos. Él puso su vida a la disposición de sus amigos. Ese es un ejemplo de amor. También Jesús es un ejemplo de obediencia. Filipenses 2.8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Esto es una obediencia radical. Él obedeció a su padre a pesar de las situaciones difíciles, dolorosas que iba a vivir. Toda verdadera obediencia es hasta la muerte. Esta es la otra cara de la moneda de lo que el mundo dice referente a la obediencia. El mundo dice, yo obedeceré. Sí, me pagas, me amas, me cumples esto, me compras lo otro. Y el sí significa un final feliz. No. Si yo voy a tener un final feliz, obedeceré. Así dice la gente. Si no, no te obedeceré. Si no, no te seré fiel. En cambio, nosotros somos obedientes hasta la muerte. Eso es lo que Jesús nos dice. Es un ejemplo de amor, es un ejemplo de obediencia a nuestro Señor. También es un ejemplo de humildad. Humildad significa, cana, lo opuesto a la presunción u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes. Como cuando estudiamos, dice, amarás al Señor con Dios con toda tu alma. Es como tú dependes de Dios como el aire que respiras. Está dependiendo usted del Señor como el aire que respiras. Y entonces, Filipenses 2.5, hablando de la humildad, dice de nuestro Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Eso es humildad. Es tener empatía con las personas que están a mi lado, servir a los demás. Él lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Hizo el trabajo de un siervo. Es el rey haciendo el trabajo de un siervo. El Dios, las manos que hicieron los cielos y el universo estaban lavando los pies sucios de sus discípulos. Eso es humildad. Eso es servicio. Entonces, por eso aquí dice, el que dice que permanece en él, o sea, dice, yo soy cristiano, debe andar como él anduvo. ¿Está usted andando como Cristo? ¿Está tomando decisiones como Cristo toma las decisiones? Imagínese que usted se convierte en Jesús este día. ¿Cómo cree que trataría a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus empleados? ¿Cómo trataría a las personas que están a su lado? ¿Cuál sería su actitud si Cristo realmente comenzara a vivir en usted? Y por último, ¿qué es lo que dice? Otra declaración, la sexta. Si alguno dice, yo amo a Dios, porque mucha gente dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Interesante, ¿no? Nuestro amor a Dios, como vimos en el primer mandamiento, al Señor, tu Dios amarás con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice, el prójimo también debe estar en nuestra lista de personas a amar. Tenemos que aprender a asignar un valor alto a las relaciones interpersonales. En nuestras relaciones, el egoísmo debe ser reemplazado por el amor, el respeto, la empatía, la buena comunicación. Entonces, el odio debe ser reemplazado por el perdón, la misericordia, la paciencia. Pero en muchas de nuestras relaciones lo que más sale a relucir son la ira, la impaciencia, la crítica, las acusaciones, etc. La gente podrá ver a Dios cuando nuestras relaciones interpersonales mejoren. Y aquí está la pregunta, ¿cómo está tu relación ahora mismo? ¿Cómo está del 1 al 10 en tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus otros familiares, con tus amigos? ¿Cómo está tu relación del 1 al 10 con tus vecinos, con tus empleados, con tu jefe? ¿Cómo está tus relaciones interpersonales del 1 al 10? Califícate, pon un número, por favor. Cuando se brinde ayuda incondicional a los hermanos, entonces vemos que estamos realmente amando. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 2. Mira lo que dice. Esa es la responsabilidad del cristiano. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Si tú ves a un hermano en una situación difícil, apóyale. Si ves en una necesidad, apóyale. Si ves a un hermano triste, alégrate. Si ves a un hermano en pecado, rescátale del pecado. La vida cristiana es mucho más que un concepto, es mucho más que declaraciones bonitas, es mucho más que sermones elocuentes. La vida cristiana es práctica y yo creo que esa vida cristiana práctica nos hace falta ahora mismo en esta sociedad. El mundo sabrá que usted y yo somos cristianos cuando vean que nos amemos unos a otros. En el primer siglo, ¿sabes cuál era uno de los distintivos de la iglesia cristiana? Decía, mirad cómo se aman ellos. Mira cómo se perdonan. Mira cómo están juntos. Mira cómo colaboran para hacer las cosas. Hoy en día vivimos un cristianismo donde no colaboramos. Un cristianismo egoísta. Un cristianismo más centrado en el yo que en el nosotros. Si yo no estoy bien, si a mí no me bendicen, si a mí no me saludan, si a mí no me aplaudan, entonces me siento mal. Miren cómo nosotros hemos estado aquí compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer tú después de estudiar esta escritura? ¿Cómo vas a responder a las enseñanzas que estás recibiendo? Debemos ser recíprocos. Debemos orar por este siervo, este amigo de ustedes que constantemente está enseñando la Biblia. Debemos apoyar en la forma que se pueda apoyar. Entonces tenemos que apoyarnos mutuamente. Así creceremos y seremos fuertes, mis amigos. Así es que, conclusión. Quiero dejarles con un verso que es bastante reflexivo y confrontador como conclusión. Mateo 7, 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí hacedores de maldad. ¡Guau! Es una porción de la escritura que nos lleva a una reflexión profunda. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto y un privilegio compartir con ustedes estas verdades eternas. Así es que, ahí donde estás, vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra que nos desafía a vivir vidas que realmente te agraden a ti. Queremos fortalecer nuestra intimidad, nuestra relación contigo, pero también queremos poner en práctica toda la verdad que conocemos. Y yo te pido y te bendigo para que, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos los que nos escuchan. Llénalos de tu Espíritu Santo. Dales la fuerza, el poder del Espíritu para vivir tu palabra y reflejar al mundo que son tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús también bendigo a los doctores, enfermeras y todas aquellas personas que trabajan en los hospitales ahora mismo y están luchando para salvar vidas de esta pandemia que está afectando al mundo, Señor. Y sabiduría a los gobernantes para tomar decisiones sabias en las finanzas, en las leyes y en todo lo que compete para salir de esta situación. Padre, ten misericordia a este planeta y manifiéstate con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, no olviden, por favor, comentar el video, compartir este video y también suscribirse al canal y activar la campanita de notificación para cuando subamos un video seas el primero en recibir la alerta que un nuevo video está siendo subido para tu edificación espiritual. Que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio.